Como parte del homenaje por el aniversario 65 del desembarco del Granma y la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, jóvenes que concluyeron la preparación básica, realizaron el juramento militar, acto que los comprometa a continuar su preparación en las nuevas unidades, desde las cuales garantizan la defensa del país. Nos encontramos aquí hoy, llevando a cabo el juramento militar de lo que será su vida en las Fuerzas Armadas, donde nosotros siempre los preparamos con el principio de respetar siempre a la revolución, respetar siempre a nuestros mártires, seguir la idea única de lo que nuestro comandante en jefe nos enseñó, que es mantener el socialismo en alto, mantener en alto la revolución. Y nada, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría para ellos, ya que este es el preámbulo de lo que va a ser su vida en las Fuerzas Armadas y el compromiso fundamental es de prepararlo para la revolución, prepararlo para llevar a cabo las acciones combativas y así que la revolución no caiga en manos del enemigo, de ese enemigo que ha apostado tantos años en derribarnos, en desagreditarnos a nivel internacional. Me siento emocionado y no sé, a la vez es ansioso. Terminamos estos 15 días previos por el problema que hubo de la COVID y ahora nos dirigimos para nuestras unidades, mucho para La Habana, Matanzas, JT, y no sé, emocionado, esta vida militar, que es nuevo para nosotros. Jóvenes que al comenzar una nueva experiencia en las filas del servicio militar activo, reafirman su compromiso con la historia patria. Desde Cienfuegos, Yuniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.